hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión me encuentro en el malecón de miraflores hace un poco más de cinco años que no he llegado a este lugar y como verán muchas cosas han cambiado para mí el grabar este vídeo es muy significativo porque hice aquí el primer vídeo de conociendo lima hace cinco años aproximadamente en el 2017 en esta ocasión les voy a presentar los puntos más importantes en el malecón de miraflores considerado uno de los más bellos de américa según el diario el país de españa así que prepárense para ver este vídeo uno de los lugares más visitados por los limeños y turistas es el malecón de miraflores ubicado en el distrito de miraflores en lima con una hermosa vista al mar conectado entre áreas verdes y clovías y senderos señalizados en esta actualizada versión de mi vídeo de 2017 empezaremos el recorrido desde el puente de la amistad que une el malecón del distrito de san isidro con el de miraflores no estoy seguro de mencionar si para mi mal o buena suerte este día está nublado esperaba tener más sol sin embargo la neblina es un fenómeno típico de las zonas costeras durante las primeras semanas del verano Carlos Alberto Izaguirre al Zamora el primer parque al que llegamos es el parque malecón de la marina el cual ya nos da una vista al océano pacífico en este malecón también iremos encontrando instalaciones deportivas la primera de ellas es el complejo deportivo Chino Vásquez el siguiente parque es el María Reich en homenaje a quien fue una gran arqueóloga y matemática alemana nacionalizada peruana cuya parte de su vida la dedicó a los estudios de las líneas de casca en Ica es por esta razón la existencia de estas figuras en el parque en gran parte del malecón encontraremos estas escaleras que conducen a las playas del circuito de la costa verde otra instalación recreativa la forma del skate park de Miraflores para quienes aman las patinetas y la adrenalina otro imponente lugar es el parque Miguel Grau y quienes me ven siempre se preguntarán ¿quién es este personaje? fue uno de los héroes de la guerra del pacífico y es por eso que encontrarán su nombre en plazas, avenidas, salamedas e instituciones a continuación llegamos al parque el libro un lugar que tiene unos curiosos personajes que imponen su presencia y nos dan la bienvenida después de disfrutar del parque el libro llegamos al parque Yitzhak Rabin en homenaje al político estadista y general israelí uno de los más recientes parques inaugurados en Miraflores es el parque chino en febrero del año 2022 en la entrada podemos ver todos los animales que representan el horóscopo chino y puedes ubicar tu símbolo animal según el año de tu nacimiento este parque se inauguró con motivo del Bicentenario de la Independencia del Perú también por los 172 años de la inmigración china al Perú y los 50 años de relaciones diplomáticas entre China y el Perú la glorieta y todos los ornamentos de estilo oriental fueron donados en su totalidad con la comunidad china de nuestro país teniendo el mar como un gran escenario dejamos de lado el parque chino y con mucha energía renovada para seguir caminando y llegar a este parque donde grabé el primer vídeo del malecón el malecón también le da un espacio al tenis y a todos los aficionados a este deporte ahora nos encontramos en el parque El Faro en la parte central de este hermoso parque aparece vigilante e imponente un faro como podemos ver en otras partes del mundo y como para no perder la costumbre me gustó tanto el lugar que merecía tomarme unas cuantas fotos en mi camino encontré esta estatua en honor al poeta peruano Antonio Cisneros llegué ahora al parque Antonio Raimondi en donde se ha habilitado un parapuerto desde donde puedes practicar parapente y ver una espectacular vista de Miraflores aquí ya nos encontramos en otro de los parques más emblemáticos del malecón de Miraflores muy visitado en fechas como la de San Valentín y me refiero al parque del amor este parque tiene como monumento central a dos amantes en un efusivo beso está rodeado de bellos jardines, las esculturas con mosaicos como acabamos de ver y hasta una sección en donde puedes dejar colgados candados que simbolizan la unión eterna el puente Villena es otro de los atractivos turísticos de esta zona de Miraflores fue inaugurado en 1966 por el entonces presidente del Perú Fernando de Belahunde y es conocido también por las trágicas historias de suicidios cometidos aquí en el parque Intihuatana encontramos esta escultura representativa del reloj solar incaico y el calendario inca diseñado por el escultor Fernando de Cislo desde el parque San Marcelino Champañat podemos observar el clásico restaurante La Rosa Náutica que se ubica adentrándose al mar en el circuito de playas de la Costa Verde la oferta inmobiliaria en este sector del malecón de Miraflores es una de las más cotizadas y lujosas de la ciudad de Lima llegando al parque Letonia encontramos esta curiosa escultura metálica hemos llegado en esta parte del vídeo al parque Alfredo Salazar en homenaje al héroe de la aviación peruana quien perdería la vida en un ensayo para un desfile aéreo solía existir un escenario para actividades culturales conocido como la concha acústica el cual desapareció al construirse el centro comercial Larcomar en 1998 el que veremos en unos instantes aquí lo que podemos ver es un monumento y fuente de agua en homenaje a Alfredo Salazar atrás se ubica el Hotel Marriott sobre el acantilado se levanta Larcomar un centro comercial único en Lima por su vista al mar los espacios de este lugar están sobre el vacío y dan la sensación de una construcción flotante se inauguró en el 27 de noviembre de 1998 en medio de una gran polémica por el reclamo de los vecinos miraflorinos al ver los cambios generados en el parque Salazar su ubicación al borde del acantilado siendo Lima una zona sísmica pero el centro comercial preservó parte del parque y el lugar fue construido al nivel del suelo del parque Salazar siguiendo por el malecón de la reserva llegamos al local del colegio médico del Perú donde se les ha rendido un homenaje a todos los médicos fallecidos durante la pandemia del COVID-19 en las afueras del colegio y en el frente tenemos al parque Domodosola a estas horas el sol se asoma recién en nuestro recorrido y para terminar el recorrido llegamos a otro de los flamantes lugares inaugurados por un motivo de los 200 años de la independencia peruana y con razón las pocas veces que pasaba por el malecón Armendariz se encontraba esta zona cerrada y el motivo fue la construcción del parque Bicentenario de Miraflores en este parque encontramos distintas especies de plantas y flores típicas del Perú y del extranjero el parque Bicentenario fue construido en el acantilado del malecón Armendariz y cuenta con varios miradores no sé para dónde se lleva este camino pero está muy interesante y muy bonito este lugar es una nueva parte del malecón de Miraflores así que estoy explorándolo para ustedes bien amigos hemos llegado al final de este video les agradezco mucho el haberlo visto si les ha gustado denle un like compartanlo recuerden seguirme en mis redes sociales las cuales estoy dejando aquí abajo y lo más importante no se olviden de suscribirse y seguirme en mi canal muchas gracias y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video